Querido Rubén, ¿cómo te esperábamos en el sótano de Corrientes y Cerritos, justo abajo de Álvaro Bencór? Por supuesto, como todo lo que cante al micrófono y toque en el piano, esta vez en Uruguay. Esto es muy uruguayo, esto es muy uruguayo. ¿Pedís un Rhodes y te traen el de 88 teclas? ¿No hay músico para entender la broma? Bueno, pues, bueno, ahora. ¿88 teclas tienes de acá? Muchísimas gracias, mi honor. Esta escasa virtud se la debo a la confianza de Beto Satrañe, que me adoptó, me cuidó, me inventó como un amigo, como un maestro, como un hermano. Muchas gracias a Beto, a todo el pueblo de Canelón, a tu familia, a tus amigos. Lo mismo, no me tengo que olvidar de saludar a los hermanos Artiguita Martirena, Artiguita Martirena, el maestro del cantón de Santilmo, y al ruso, el negro clarito, los escrochantes y boqueteros de Uruguay, también. Traje saludos. Muchas gracias. Para qué quiero enemigos, si tengo tantos hermanos. ¿Para qué quiero enemigos, si tengo tantos hermanos, los que están hasta las manos, y los de mano tendida, para qué aburrir el termón, con el agua casi hervida? A la mañana temprano, me acompaña el mate amargo. A la mañana temprano, me acompaña el mate amargo. Si no hay mate, yo no arranco, la jornada evolutiva. ¿Para qué pesar el tigán, si puedo llegar volando? Cultivo el bajo perfil, flor de cultivo de vapor, para un coloque señor, y los versos van saliendo. ¿Para qué guardar el rincón, si puedo cantar durmiendo? Recuerdo dos ocasiones, cuando la emoción desborda. Los que están en punta gorda, escriben versos fumando, con cada paso que doy, siento que ya estoy llegando. Cultivo el bajo perfil, flor de cultivo de vapor, para un coloque señor, y los versos van saliendo. ¿Para qué guardar el rincón, si puedo cantar durmiendo? ¿Para qué guardar el rincón, si puedo cantar durmiendo? Ando como el caracú, condimentando un puchero. Ando como el caracú, condimentando un puchero, harto de pagar primero y dormir en los rincones. Te pido respeto, señor, para Diego, Armando, canciones. Muchas gracias, de la celeste, de la celeste y blanco. Gracias. 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 A veces esperando las oportunidades, no se ven y se tira todo a la marchanta Y vos, tan orgullosa, nunca me avisaste Que tal vez fuiste mía un verano Mirando las golondrinas en el cielo No se ven otras golondrinas al alcance de la mano De cuando la estupidez gana por afano A la suerte que nunca llega si la estamos esperando Bueno, como cuando, porque Son demasiadas preguntas para hacerle al destino A veces estamos finos y otras veces nada que ver Pues hay que caminar antes de empezar a correr La culpa es un invento muy poco generoso Y el tiempo tremendo invento esa bandija ¿Será que será suficiente con que uno elija? Porque si no, la buena fortuna pasa de largo Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero Y ahí entre nubes de algodón abriremos nuestro nido Y vos, tan orgullosa, nunca me avisaste Que tal vez fuiste mía un verano Un cacho de Buenos Aires Y no hay farol que me alumbre Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre Y vos, tan orgullosa, nunca me avisaste Que tal vez fuiste mía un verano Y fuiste mía un verano Y no hay farol que me avisaste No hay farol que me avisaste No hay farol que me avisaste Que tal vez fuiste mía un verano En la parte donde hacemos cosas raras Tocamos las canciones del disco Y algunas canciones del disco del Salmón Del disco del Salmón En Uruguay se llama La Corvina Negra Y el siguiente se llama Está resultando incómodo cantar en Argentina La canción falso Louis Vuitton Porque Louis Vuitton es una marca artículo de cuero Pero carísimo Porque llevan la marca Louis Vuitton ¿Se entiende? ¿De qué hablo? Por ejemplo, este mate Este es mi mate uruguayo Me habrá costado menos de 500 pesos No Menos de 500 pesos no Lo pagué su uruguayo Pero si fuera marca Louis Vuitton Costaría un millón y medio de pesos ¿Se entiende? El valor de la marca El valor de una marca Entonces en Los Bueno, existe el falso Louis Vuitton La cosa trucha Eso estoy hablando Lo que no es genuino Lo que no es legítimo La copia de algo Entonces no tiene nada que ver Las cosas caras de cuero Es la metáfora Es lo que importa Falso Louis Vuitton Otra canción del disco nuevo Muchas gracias por atender Muchas gracias Más falso con esquimal descalzo Con tatuaje comprado En un supermercado Una banda que te esconde Y no te nombra La sombra del auténtico Napoléon La grieta de nuevo Medio Evo Porque Mala quiere empezar de nuevo Se palpita una nueva primavera La revoluta y ya no es lo que era Sin guillotina no hay revolución Es un falso Louis Vuitton Es un falso Louis Vuitton Casi una mentira Vienen con camisetas de rock Y perroquería falso Falso Más falso Más falso Falso Louis Vuitton Se la turf de nuevo La vida es el女 Y si es más throkick Yo quedo viendo el tiempo En mis viejos relojes cuatro Esperando otra devaluación en marzo El momento de gloria de un chorizo botón, vive el falso Louis Vuitton. Sin guillotina no hay revolución, vive el falso Louis Vuitton. Casi una mentira, vienen con camisetas de ramones y peluquería. Falso, falso. Más falso, falso Louis Vuitton. Falso, falso. Más falso, falso Louis Vuitton. Falso, falso. 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 Falso, falso.